¡Las mejores ofertas día! Hasta el domingo 27, 70% de descuento en la segunda unidad en postres, 70% de descuento en la segunda unidad en champú y acondicionadores y 50% de descuento en la segunda unidad en cervezas, todo de marca seleccionada. Conseguí estas ofertas también en www.dionline.com.ar. ¡Cada día más cerca!